Un sujeto identificado como Víctor Manuel Vargas Moreno, alias El Gordo, de 44 años, quien era buscado en Valledupar mediante una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir agravado, fue capturado en Bolívar en un operativo policial. El sujeto fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Los permanentes operativos de control y verificación a personas y vehículos que realizan los patrullas de vigilancia sobre las vías de Bolívar han abonado a la captura de varias personas por diferentes delitos, disminuyendo los índices de delitos en todas sus modalidades en lo que va corrido del 2024. Fue así como en las últimas horas uniformados de la estación de policía de dicha población se encontraban realizando control y verificación de antecedentes en la calle principal del barrio Oasis, donde le hicieron la señal de pare a un sujeto que se movilizaba en una motocicleta. Al realizarle la señal de pare, éste acata la orden y en el procedimiento de revisión de antecedentes. Los uniformados se percataron que sobre este sujeto pesa una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir agravado, orden proferida por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar. Indagando más sobre los antecedentes de este sujeto, se logró establecer que Víctor Manuel Vargas Moreno, conocido con el alias de El Gordo, en el año 2006, se había entregado de manera voluntaria, tras haber reconocido ser parte de las Autodefensas Unidas de Colombia en el departamento del Cesar. Además, le registran tres anotaciones judiciales por el delito de violencia intrafamiliar. Este presunto delincuente de 44 años de edad fue dejado a disposición de la autoridad competente para cumplir condena por el delito de concierto para delinquir agravado. La carrera cuarta, número 13A-BIS-07, Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.